Otro tema, otro escenario, familiares de desaparecidos en México continúan demandando una ley que garantice una búsqueda efectiva de sus seres queridos. Vamos a conocer el caso concreto de Israel Moreno, él es un joven universitario desaparecido en el sureño estado de Oaxaca. Nuestro corresponsal Eduardo Martínez nos tiene toda la información. La vida de Carlos Moreno y su familia se transformó de manera radical hace cuatro años, cuando su hijo Israel desapareció en el municipio de Chacagua, del sureño estado de Oaxaca. El estar en una constante incertidumbre daña, pero a esto te enfrentas a llamadas de extorsión, amenazas de muerte, a las mismas autoridades, que te estás peleando constantemente para que se ponen a trabajar. Acusa a las autoridades estatales y federales de negligencia y de provocar incontables irregularidades en las investigaciones para conocer el paradero del estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los datos duros los aporto yo, y lo que ellos hicieron es un montaje, fabricaron un montaje a base de tortura de las personas que viven en la localidad. Continúa realizando sus propias investigaciones, como lo hacen miles de familias en este país donde según cifras oficiales han desaparecido 26 mil personas en los últimos ocho años. Así lo ha denunciado en distintos foros el alto comisionado de derechos humanos de la ONU. La búsqueda urgente de las personas desaparecidas, partiendo de la búsqueda en vida como mencionaba, debe ser un elemento central en la acción de las autoridades en México, que genere confianza en las familias y permita no solo reportar la realización de acciones, sino también lograr resultados concretos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos coincide con esta apreciación del organismo internacional. Pero aún no estamos en posibilidad de dimensionarlo adecuadamente debido a la carencia de bases de datos confiables y actualizables, que contengan los elementos necesarios para determinar con certeza el número de casos que serían propiamente desapariciones forzadas, imputables a las autoridades del Estado. Mientras tanto, la lucha de las familias se da también en las calles, donde exigen la aparición con vida de sus seres queridos. Además, demandan una ley que garantice la búsqueda y un castigo a los culpables de los hechos recientes y otros que aún están pendientes de la llamada guerra sucia, que en los años 60 y 70 dejó abiertos unos 1.500 casos. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México.